Un jardinero Bajo del cielo Y en esta tierra Sembró sus flores Y aunque algunas Se han marchitado Su flor conoce El jardinero Nunca permitas Que me marchite Hasta que venga El jardinero Nunca permitas Que me marchite Dame tu sombra Que el sol me quema Dame tu sombra Que el sol me quema Desde los cielos Con su presencia Sus flores riega El jardinero Y aunque en espinos Hayan nacido Su flor conoce El jardinero Nunca permitas Que me marchite Hasta que venga El jardinero Nunca permitas Que me marchite Dame tu sombra Que el sol me quema Dame tu sombra Que el sol me quema ¡Sento! ¡Sento! Desde los cielos Desde los cielos Con su presencia Sus flores riega El jardinero Y aunque en espinos Hayan nacido Su flor conoce El jardinero Nunca permitas Nunca permitas Que me marchite Hasta que venga El jardinero Nunca permitas Que me marchite Dame tu sombra Que el sol me quema 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 Escucha hermano Lo que dice Juan Apóstol El epístola Que escribiera Sus amados Que el que dice Que ama a Dios Y no a su hermano El tal En las tinieblas Se ha quedado Y si tuviera Y si tuviera Profecía Y toda ciencia Y fuera rico Y repartiera Mis riquezas Y si no tengo Caridad Que es el don De amor de Dios Lo demás Que yo hiciera Es vanidad Y si no tengo Caridad Que es el don De amor De Dios Lo demás Que yo hiciera Es vanidad Oye hermano Pedrito Que privilegio Que el señor En su amor Nos haya permitido Cantarle junto El privilegio Es mírse Que después De tantos años En este caminato He aprendido Que lo más importante Es amarnos Los unos a los otros Como él nos amó Y que todo lo que hagamos Lo hagamos Por amor Sento El amor Es benigno Y es sufrido Todo lo quiere Todo lo sufre Todo lo soporta La caridad Nunca dejará de ser Más la ciencia Y la profecía Serán quitadas Y si tuviese Profecía Y toda ciencia Y fuese rico Y repartiera Mis riquezas Y si no tengo Caridad Es el don De amor De Dios Lo demás Que yo hiciera Es vanidad Y si no tengo Caridad Es el don De amor De Dios Lo demás Que yo hiciera Es Vanidad 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 ¡Vanidad! 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 Que triste fue el comienzo de esta obra pentecostal En Puerto Rico siendo la isla del cordero Los pioneros tuvieron que batallar contra toda necesidad Y fueron fieles pisioneros Ellos pasaron la zarza y el guayacán Paz pudieron arraigar entre piedras sus raíces Y levantaron esta obra espiritual Que hoy se yergue cual bruscal Y que siempre Dios bendice Ellos pasaron la zarza y el guayacán Paz pudieron arraigar entre piedras sus raíces Y levantaron esta obra espiritual Que hoy se yergue cual bruscal Y que siempre Dios bendice Dios levantó obreros que trabajaron por fe Montaña adentro y van predicando Esto lo hacían a pie Que las almas se salvaran Era su único interés Así nació en Puerto Rico Un nuevo vent de coste Que las almas se salvaran Era su único interés Así nació en Puerto Rico Un nuevo vent de coste Aquellos hombres humildes Que apenas sabían leer Reconocieron que por sus fuerzas Nada podían hacer Dios hizo de ellos instrumentos de poder Así pusieron el fundamento Fueron columna y capitel Dios hizo de ellos instrumentos de poder Así pusieron el fundamento Fueron columna y capitel Ellos pasaron la zarza y el guayacán Más pudieron arraigar Entre piedras sus raíces Y levantaron esta obra espiritual Que hoy se yergue cual bruscal Y que siempre Dios bendice Ellos pasaron la zarza y el guayacán Más pudieron arraigar Entre piedras sus raíces Y levantaron esta obra espiritual Que hoy se yergue cual bruscal Y que siempre Dios bendice ¡Sí! 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 En enero te esperaba Cristo mío Y no llegaste salvador dulce rabín En febrero contemplé la azul del cielo Cristo del alma pero no debí venir En marzo volvió la primavera y florecieron Las rosas de mi jardín Las rosas de mi jardín Esperando Cristo mío que volvieras Me sorprendieron los aguas de mi jardín Me sorprendieron los aguas de los cielos del mes de abril Se marchitaron Se marchitaron algunas flores de mi jardín En octubre Vi de las nubes sus resplandores Pero ninguna me dio noticias señor de ti En noviembre cuando el otoño se disipaba Palidecieron algunos libios de mi jardín Llegó diciembre y allí mi alma finalizaba Un año entero Cristo del cielo esperando por ti Llegó diciembre y allí mi alma finalizaba Un año entero Cristo del cielo esperando por ti Centro Mayo apareció bello de flores En junio no hubo consuelo Para mí Esperando al redentor de mis amores Julio y agosto me sorprendieron pensando en ti En septiembre no cantaron los reyes señores Se marchitaron algunas flores de mi jardín En octubre Vi de las nubes sus resplandores Pero ninguna me dio noticias señor de ti En noviembre cuando el otoño se disipaba Palidecieron algunos libios de mi jardín Llegó diciembre y allí mi alma finalizaba Un año entero Cristo del cielo esperando por ti Regresa Cristo mío Regresa Cristo mío No te olvides de mí 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 Eres el bálsamo que alivia nuestros males Devuélveme el aroma de mi flor Eres el bálsamo que alivia nuestros males Devuélveme el aroma de mi flor Rocía mi alma con la unción de tu espíritu, Señor Porque, Señor, encontré en mi camino Largos espinos que quebraron mis pies Después de estar yo decidido A caminar contigo por doquier El sol árido endureció mi senda Y quebrantó mi vida hasta el morir Por eso clamo a ti, pido clemencia Porque se que tan mal suerte mi fe Yo soy culpable, Señor, tú bien lo sabes Es aguda mi prueba y mi dolor Eres el bálsamo que alivia nuestros males Devuélveme el aroma de mi flor Eres el bálsamo que alivia nuestros males Devuélveme el aroma de mi flor El aroma de mi flor Tanto tiempo Tanto tiempo He extendido mis manos Mis brazos están abiertos Mis ojos te han mirado Y mi voz te han llamado en la calle parado En tu casa esperando Cuando vas a la escuela Cuando vas al trabajo En la cárcel te llamo En tu lecho de enfermo Y no me has escuchado En tu lecho de enfermo Y no me has escuchado Y no me has escuchado Te ofrezco vida eterna Y el cielo que es mi hogar Que más te puedo dar Te ofrezco vida eterna Y el cielo que es mi hogar En la cruz Tus problemas de enfermo Tus problemas de enfermo Y el cielo que es mi hogar Y el cielo que es mi hogar Te ofrezco vida eterna Y el cielo que es mi hogar De tu amor eterno Estoy perplejo Concebirlo no puedo Y el cielo que es mi hogar Lo cierto es que Como me iba de ti Jesús amado Que ingrato fue mi corazón Que apresorado Como no pude oír Que me llamabas Que infiel Te resultó mi amor Te abandonabas Y pensar Se me olvidabas Que una vez Me diste Tu calor Así ternura La maldad De mi pecado Yo la vez Yo la vez Y comprendí Señor Cuanto me amabas A ver A ver A ver gozado estoy A ver gozado estoy Perdóname Señor Mi ofrenda Ante tu altar Llorando te doy Como en aquella vez De mi primer amor Comprendo mi Señor Comprendo mi Señor Que mi alma es para ti Santo Santo Y pensar Se me olvidaba Que una vez Me diste Me diste Tu calor Señor Cuanto me amabas Cuanto me amabas A ver gozado estoy Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Mi ofrenda Ante tu altar Llorando Te doy Como en aquella vez De mi primer amor Comprendo mi Señor Que mi alma es para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Elado Mi Quiero Las Solo, solo nací, solo he de morir Nada al mundo traje, nada me lleva Tierra, tierra es mi cuerpo Tierra, se ha de volver Agua, hay en el mar Fuego, hay en el sol Paz, tiene las flores Tierra, hay en el hombre Dios, Dios mío del cielo Toclo a mi mano, dame un consuelo Dios, Dios mío te amo Quiero ser bueno, errar no quiero Paz, quiero en el alma Y ser humilde como los tuyos La, 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 la Música Nada al mundo traje, nada me le lleva Tierra, tierra es mi cuerpo, tierra se ha de volver Agua hay en el mar, fuego hay en el sol Paz, tierra en las flores, tierra hay en el hombre Dios, Dios mío del cielo, toma mi mano, dame un consuelo Dios, Dios mío te amo, quiero ser bueno, errar no quiero Paz, quiero en el alma y ser humilde como los suyos La 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 la, la la la, la 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 Oh Padre nuestro a tus pies yo me arrodillo Esperando de ti la salvación De este humilde pecador que te ha creído Y humillado te pide oración De este humilde pecador que te ha creído Y humillado te pide oración Padre nuestro que estás en los cielos Y de todos eres el creador Yo te pido que no me desampares En piedad de este humilde pecador Yo te pido que no me desampares En piedad de este humilde pecador Vamos a la iglesia, oremos todos juntos De rodillas con nuestro paso Y elevemos al cielo una plegaria Que nos reciba con su santa bendición Padre nuestro que estás en los cielos Y de todos eres el creador Yo te pido que no me desampares En piedad de este humilde pecador Yo te pido que no me desampares En piedad de este humilde pecador Vamos a la iglesia, oremos todos juntos De rodillas con nuestro paso Y elevemos al cielo una plegaria Que nos reciba con su santa bendición Y elevemos al cielo una plegaria Que nos reciba con su santa bendición Padre nuestro que estás en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos Y de todos eres el creador Yo te pido que no me desampares En piedad de este humilde pecador Yo te pido que no me desampares En piedad de este humilde pecador ¡Santo! ¡Santo! Conciliar el sueño ya no puedes Conciliar el sueño ya no puedes Aunque tus ojos muchas veces han velados Conciliar el sueño ya no puedes Será por eso que no oyes el llamado Ábrele, a la puerta está tocando Tu nombre está pronunciando Alguien pregunta por ti Ábrele, yo conozco al que te llama Su voz suave y delicada También me llamó a mí Ábrele, a la puerta está tocando Tu nombre está pronunciando Alguien pregunta por ti Ábrele, yo conozco al que te llama Su voz suave y delicada También me llamó a mí Música Despertar del sueño es diferente Abre tus ojos, mira el cielo revolgente Despierta la voz de la conciencia El tiempo es corto Despierta y abre la puerta Ábrele, a la puerta está tocando Tu nombre está pronunciando Alguien pregunta por ti Ábrele, yo conozco al que te llama Su voz suave y delicada También me llamó a mí Ábrele, a la puerta está tocando Tu nombre está pronunciando Alguien pregunta por ti Ábrele, yo conozco al que te llama Su voz suave y delicada También me llamó a mí A mí A mí A mí A mí A mí Gracias por ver el video.